Hola, bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Y esta semana os traigo un libro que seguro que conocéis, aunque sea por su adaptación cinematográfica, que es este, La lista de Schindler de Thomas Kennelly, que es una novela histórica o biográfica por este escritor australiano que fue publicada en 1982 y ganó el premio Booker a la mejor novela histórica. Dependiendo de la edición, tiene entre 400 y 500 páginas. El libro cuenta la persecución de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, en concreto en Cracovia, y cómo Oskar Schindler, que era un empresario de la zona alemana de Chicoslovaquia, salvó oficialmente a 1.200 judíos, sobre todo dándoles trabajo en su fábrica. Digo oficialmente porque en realidad salvó y ayudó a salvar a bastantes más judíos, pero estos son los que él tenía en su fábrica y que se conocen como Schindler Juden, o sea, judíos de Schindler en alemán. Aunque el título original, como podéis ver, aunque está en inglés, es Schindler's Ark, o sea, la arca de Schindler. Lo que pasa es que se cambió la lista de Schindler porque en Estados Unidos los publicistas entendían que se podía relacionar con el arca de Noé y dar a entender que solamente algunos judíos tenían derecho a ser salvados, por lo que se cambió por la lista de Schindler. Y Spielberg, cuando lo adaptó a película, pues le gustó también este título por el poder visual de la lista para una película, por lo que se quedó con el nombre americano y es con lo que se ha hecho famoso. Esta adaptación al cine se produjo en 1993, protagonizada por Liam Neeson y os gustará saber que vamos a hacer un vídeo con Rosie hablando de esta película y de este libro, por lo que intentaré no extenderme demasiado en este vídeo, aunque el tema me apasiona porque me ha gustado muchísimo el libro, porque como ya lo vamos a desarrollar allí, no voy a repetir las cosas dos veces o por lo menos voy a intentarlo, o sea, que sean cosas distintas para que veas los dos vídeos. El libro está novelado, pero en realidad todo lo que se cuenta es real y está contrastado con documentos y entrevistas con diferentes Schindler Juden. De hecho, Kennelly conoció a Paul de Pfefferberg, que es uno de los Schindler Juden y que fue uno de los que durante toda su vida intentó ensalzar la figura de Oscar Schindler y que se conociese lo que había hecho por ellos. Y de hecho tenía como un armario lleno con pruebas y archivos de todo lo que había hecho Oscar, que se lo pasó a Kennelly para que pudiese iniciar una investigación y a partir de allí entrevistó a más de 50 supervivientes. Además de todo esto, el borrador fue corregido por varios de estas personas, o sea, de Schindler Juden, que tacharon y corrigieron como ellos recordaban que había sucedido realmente. Por lo que, como podéis ver, en un principio no hay nada que no sea real, simplemente está novelizado. Así que Kennelly utiliza el mismo estilo de periodismo que utilizó en su momento a sangre fría Truman Capote. O sea, es un libro que todo es de verdad, por eso seguramente impresiona tanto, porque ves cosas súper descarnadas, bueno, lees cosas súper descarnadas que te hacen cerrar un poco el libro de vez en cuando porque es difícil separarse de todo el dolor que estás leyendo. Además, hasta hace relativamente poco se creía que no se conservaba ninguna copia original de la lista que hizo Schindler de los judíos que quería sacar de Cracovia, pero en 2009 se descubrió una copia a carbón de la lista original en la librería de Sydney, Australia, porque hasta entonces la única lista que quedaba era una que habían escrito los prisioneros en Auschwitz de memoria para poder salir de allí diciendo que ellos formaban parte de los Schindler Juden que tenían que ir a otra zona y no quedarse en Auschwitz y por lo tanto ser condenados a muerte. Que Nelly transmite una imagen de Oscar Schindler que es un mujeriego, ambicioso y un oportunista que sabía cómo aprovechar la situación para conseguir todo lo que él quería con su carisma y su descaro. En ningún momento niega que su intención inicial al ir a Cracovia era ganar dinero y que era del partido nazi porque de hecho Oscar Schindler ya antes de ir a Cracovia trabajaba para Lambert, que es como la policía secreta del partido nazi, y tenía que pasar información sobre los trenes y cosas que fuesen importantes ya en Checoslovaquia y después en Polonia, aunque también asaba la información que le interesaba, pero le interesaba mantener estos contactos para el futuro. La cosa está que cuando llegó a Cracovia la situación que se encontró era mucho peor de la que se imaginaba, no se imaginaba que los judíos estaban siendo tratados así, a pesar de que en Checoslovaquia ya había visto cómo estaban tratando a los judíos judíos que eran amigos suyos y desde un principio se ve que no tiene ningún tipo de animadversión hacia ellos, sino todo lo contrario e intenta hacer lo que puede para mejorar su situación en Cracovia y ayudarles. De hecho, cuando llegó a Cracovia estaban en el primer estadio, que los judíos estaban empezando a ser privados de sus negocios y a algunos se les estaban requisando los pisos para darlos a los funcionarios nazis, o sea, aquellos judíos que eran más ricos y tenían pisos más bonitos, espaciosos y grandes y mejor decorados, se les quitaban los pisos y se los daban a los funcionarios nazis. Evidentemente, ninguno de estos judíos era indemnizado, sino que una patada y a la calle, aunque algunos de ellos intentaban ir a la policía a denunciarlo, pero caía en saco roto, evidentemente. Schindler, de hecho, se benefició de uno de estos pisos como oficial del partido nazi, pero buscó a los propietarios de ese mismo piso y los indemnizó y luego contrató a una judía, de hecho a la madre de Paul de Pfefferberg, para redecorar el piso ya que se había quedado sin trabajo, porque todos los judíos estaban quedando sin trabajo. Además, también se negó a requisar una fábrica propiedad de judíos, que es lo que se hacía en ese momento, o sea, todas las fábricas que pertenecían a judíos pues se les quitaba la dirección y se le daba a alguien del partido nazi y él lo que hizo fue comprar una fábrica que estaba en bancarrota, o sea, que tenía que entrar en liquidación, gracias a las inversiones de diferentes judíos y como no les podía devolver el dinero en dinero, ya que les estaban quitando todas las propiedades, lo que hizo fue devolverlo con la producción de un año de su fábrica, el equivalente a la inversión que habían hecho y así es como él pudo montar su fábrica. De hecho, una vez adquirió la fábrica, también mantuvo en su puesto al contable de la fábrica, Bankier, y se asesoró continuamente por otro judío economista, Isaac Stern, que es el único que sale en la película, por ejemplo, Bankier no sale en ningún momento, están los dos personajes unidos en el de Stern, aun cuando Stern y Bankier estaban ya en el campo de trabajo de Platzo, o sea, cuando ya no estaban en el gueto. Más tarde, después de esta fase de requisar los bienes de los judíos, los encerraron en un gueto, que en un primer momento los judíos se quedaron más tranquilos porque en Polonia ya existía mucho odio hacia los judíos antes de que se iniciara la Segunda Guerra Mundial o antes de que llegase el partido nazi, y de hecho había grupos de polacos que se dedicaban a ir por Polonia dando palizas a los judíos y algunos incluso desaparecían, por lo que el verse cerrados detrás de unas paredes incluso les hizo quedarse más tranquilos y realmente se pensaron que la situación empeoraría de donde estaban. Schindler no sólo mantuvo los judíos que tenía en su plantilla desde el principio, sino que cada vez que tenía que aumentar la plantilla de la fábrica, lo que hacía era contratar a más judíos porque veía que cada vez tenían menos trabajo y que además eran personas súper capaces de desarrollar el trabajo en su fábrica, porque la fábrica se dedicaba a hacer cosas de cocina, era una empresa metalúrgica que se dedicaba a hacer ollas, cazuelas y todo este tipo de cosas necesarias y como en una guerra se utilizan utensilios de cocina, pues consiguió diferentes contratos con el ejército nazi para poder fabricar este tipo de productos y por eso también subió tanto su producción. Además, con el tiempo, ya desde Polonia hicieron una ala armamentística a pesar de que Schindler no le interesaba hacerlo porque no quería que nada de lo que él produjese sirviese para matar a judíos o matar a personas en general, pero la realidad es que tampoco le quedó otro remedio. Hay mucha gente que acusa a Schindler de aprovecharse de la situación, de vivir mucho mejor que el resto de los judíos que tenía bajo su protección, pero la realidad, y como dicen muchos de sus judíos, es que cualquier otra cosa hubiese resultado sospechosa. Los judíos que tenía su cargo tenían que trabajar 12 horas como trabajaban en otros campos y tenían que estar alimentados con lo que estaban alimentados en otros campos, por ejemplo, o estar separados los hombres de las mujeres. Era algo que tenía que cumplir para no despertar las sospechas del régimen y aún así Schindler fue encarcelado hasta en tres ocasiones y cada vez lo tenía más difícil para salir de la cárcel y consiguió salir por los contactos que tenía con altos cargos. O sea que Schindler realmente arriesgó muchísimo, era un temerario y llegó a un punto a lo largo de la guerra que le dejó de importar todo y lo único que le importaba es salvar a cuantos más judíos mejor. Como os decía, cuando cerraron a los judíos en el gueto, poco después se decretó que los judíos ya no podían cobrar salarios y que estos sueldos tenían que ser pagados directamente a las SS, momento en el que empezaron a escasear los alimentos ya que entraban en contagotas en el gueto en el que vivían todos apelotonados, por lo que Schindler empezó a comprar comida en el mercado negro para alimentar mejor a sus trabajadores y que por lo menos la comida que hacían dentro de la fábrica fuese mejor que a lo que podían acceder dentro del gueto. A lo largo del libro, Knelli explica cómo Schindler consiguió proteger a todos sus judíos a lo largo de toda la guerra gracias a su carisma, a las conexiones que tenía con diferentes personas del régimen, en mantener buenas relaciones con las peores personas que podían existir en ese momento pero que eran las que tenían el poder, a base de sobornos, favores, regalos obtenidos en el mercado negro y utilizando los fallos del sistema precisamente contra él porque lo que hacía era ayudar a sobrevivir a los judíos cuando precisamente lo que quería el sistema era matarlos de hambre hasta la extenuación y luego liquidarlos. Y como os decía, a su vez no esconde que durante todo este tiempo disfrutó de todos los lujos posibles que tuvo un montón de aventuras que engañó a su mujer, aunque su mujer sabía que la engañaba y su amante también sabía que la engañaba, a la vez que invertía gran parte de su fortuna en proteger a los judíos y de hecho se arruinó haciendo esto y es algo que se tiene que tener muy en cuenta por todas las críticas que ha recibido después. Este libro de hecho permite entender muy bien cómo fue el proceso de despersonalización y persecución de los judíos por parte del partido nazi porque mucha gente no entiende por qué la mayor parte de los judíos lo que hicieron no fue abandonar Alemania o abandonar Polonia cuando vieron lo que se los veía encima y eso es porque no vieron lo que se les veía encima. O sea, el proceso de despersonalización y de quitar los bienes y al final acabar quitándoles la vida fue muy escalenado y muy distanciado en el tiempo y de hecho cada vez que se producía uno de estos cambios los judíos estaban convencidos de que lo peor no iba a suceder, solamente algunos de ellos no se fiaban y tenían miedo y en el primer estadio de la guerra huyeron a otros países que no todos los países los acogieron y de hecho Estados Unidos no acogió a todos los judíos que pudo acoger. Y las diferentes fases que se ven en el libro, por ejemplo, es en primer lugar la confiscación de los bienes y de los pisos, las viviendas, después cómo son encerrados en el gueto y cómo una vez dentro del gueto y del que no se pueden escapar van desapareciendo poco a poco porque van haciendo limpiezas y son subidos a trenes y estos trenes en el caso de Cracovia son enviados luego a Auschwitz, evidentemente no para trabajar porque hay que diferenciar entre los campos de concentración barra exterminio y los campos de trabajo. Los campos de trabajo se buscaban a judíos sanos con capacidad de trabajar y en los campos de concentración o de exterminio se buscaba acabar con ellos o sea, eran dos tipos de campo de trabajo distintos aunque a medida que fue avanzando la guerra y cuando los alemanes vieron que estaban perdiendo la guerra algunos campos de trabajo se convirtieron en campos de exterminio cuando no pudieron ser desmantelados a tiempo. Después de estar encerrados en el gueto se ve cómo del gueto pasan al campo de trabajo en el caso de Cracovia y esto se hizo en pocos días y sin tener la posibilidad de escapar porque en este caso el comandante del campo de trabajo de Platzo era un psicópata y un sádico el comandante Amon Geth es el ejemplo de las peores personas que pueden existir en el mundo porque realmente disfrutaba con su trabajo y disfrutaba matando judíos porque de hecho los mataba aleatoriamente en su campo cuando le apetecía o sea, sacaba una pistola por la ventana y ¡pum! tú que no estás yendo demasiado rápido haciendo tu trabajo, pues te mato tú que me dices tal, te mato y así iba por el mundo matando a todo el que se le ponía por delante y en esta escena se ve cómo realmente los judíos que se pensaban que del gueto ya no se podía ir más abajo cómo entraron los soldados de las SS para llevárselos al campo de trabajo y de hecho dentro del gueto utilizaron a los propios judíos y en realidad utilizaron a los judíos ortodoxos, o sea, los más creyentes para hacer de policía dentro del gueto y ellos mismos fueron los que ayudaron a exterminar a su propio pueblo ¿cuántos sabían de lo que estaban haciendo? a saber, ¿no? o sea, también lo hacían a cambio de salvar a su propia familia pero eso tampoco los exonera es difícil saber lo que haríamos en estas situaciones yo quiero pensar que no vendería mi honor pero la realidad es que cuando estás en este tipo de situaciones es imposible saber lo que harás y finalmente la última fase que ni siquiera cuando estaban en el campo de trabajo se podían imaginar que llegaría que es la de liquidación de los campos o sea, cerrar los campos y el exterminio de los judíos sobre todo cuando empezaron a ver que estaban perdiendo la guerra y el ejército ruso empezaba a ganar terreno porque hasta entonces ya había exterminio o sea, de todas las personas que consideraban que no servían para trabajar poco a poco las iban matando pero cuando empezaron a perder la guerra empezaron a exterminar a todos los judíos y lo dejaré aquí porque como os digo ya hay el otro vídeo que colgaré pues si esto se cuelga en miércoles se colgará el domingo, como siempre y que podréis ver más extensamente parece que os haya contado mucho pero de verdad no os he contado nada porque en el libro se cuentan historias muy concretas sobre todo de las personas que ayudaron a Kennelly a escribir el libro en el sentido de que fueron los que corrigieron los borradores si leéis el libro veréis que hay unos 10 personajes en los que se ahonda muchísimo más porque estos son los que aportaron mayores eventos y anécdotas para el libro y por lo tanto es de lo que más se sabe a ver, no está contado en primera persona pero es como si estuviese contado en primera persona porque es la versión directa de esa persona y de verdad que es muy interesante que aunque sea un trabajo periodístico no se hace pesado en ningún momento quizás si lo tenéis que dejar en algún momento porque es muy duro las escenas que ocurren porque se ve como matan a niños como matan a grandes grupos de personas como las arrastran como son tratadas según qué personas como el psicópata Damond Goet trata a los judíos y es algo realmente terrible pero que al final lo que aporta es conocimiento y creo que es un conocimiento que todos debemos tener para que no vuelva a suceder ya no con los judíos sino cualquier otro tipo de minoría que fácilmente puede pasar si se dan las condiciones adecuadas y bueno, eso es todo espero que os haya gustado si es así, dadle al like si no, dadle un like dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto y si no estáis suscritos suscribíos y sobre todo dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos ya que si no, no lo hace y nos vemos la semana que viene